Música Música Esas cositas lindas las quiero Música Senta la pena, amigo, te quiero cantar Con mi guitarra hoy te quiero acompañar Sé del olvido y de la fría soledad Amigo, te quiero cantar Tus penas quiero acompañar Ah, me tuve una mora que el alma le entregué Le di mi mundo de soledad, se lo pinté Con mi herido corazón me lo entregó Amigo, sé de tu dolor, de lágrimas, de desamor Oh, cante, herido corazón Ya no llores por amor Prenda ingrata, mala pagadora Cosa negra, diablo, hecho mujer Prenda ingrata, mala pagadora Cosa negra, diablo, hecho mujer Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, no No No! No! Jajajaja Puedes salir? Si, pues por abajo salís y no 1 Ah Ven mujer Y que tus labios V vuelvan a quemar mi piel Que la cama Pide calor A ver, cántase, te tomo entera, yo también también lo sé, solito loco En un cuarto morimos de amor, que en el que llene de mí todo tu interior Me estando en la mitra, pasando el corazón, y el amor que se vive en dos horas, no alcanza y no duele Se te nota en la mirada, dime que sí, sé que es más que una amistad lo que nos une a ti y a mí Pero no te digo nada para no herir de esa magia que nació el día en que te conocí Si tuvieras cuánto juego hay entre los dos, del otro llevo de mi boca tu sabor Para importar te vas y me toques, pero no te sientes Que tus alas vuelvan pronto, mi amor Si me das tu corazón, tendrás amor Las estrellas y la luna con esta canción Pero si te vas, te acordarás de mí y llorarás Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto seguir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distinto Es que creció con el ciclo Contra el bien vino tinto Viejo, mi querido viejo Muchos libros yo he leído de grandes y buenos autores Y en sus páginas mejores nunca esta verdad he leído De que un padre vive oprimido y ninguno lo alienta Y todo el mundo comenta Que lo más grande es la madre Y el sacrificio de un padre Ninguno lo tiene en cuenta Hay que pensar y escribir el sacrificio de un padre Porque no solamente la madre es la que sabe sufrir Con esto quiero decirle que un padre sabe querer Y por sus hijos y su mujer Con amor va a trabajar Y hasta es capaz de robar Pero para traerles que comer La madre le hace un perjuicio a su hijo por un error Porque debido a su gran amor Con su mismo le da vicio En cambio el padre para mí hace juicio Aunque su amor es severo Él los acaricia muy poco Pero los hace marchar derecho Para subir el repecho de este mundo embustero Él les lleva el pan sagrado Amasado con sudor Y por sus hijos con amores viles sacrificados Y por eso estoy de su lado Aunque el pecho me talable Está bien El cantado de a la madre Con ese amor infinito Pero también un poquito Hay que acordarse del padre ¡Epa!